Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hablando de la inseguridad que hay en el Estado de México, justamente por este motivo, los pobladores de Cuijingo, en Juchitepec, tomaron el control de su comunidad. Esta tarde, de nueva cuenta, bloquearon los accesos a la localidad, así como la autopista Chalco-Morelos. Ordenaron que ningún auto puede salir o entrar al lugar. Los habitantes dicen ya estar cansados de secuestros y de que no hay operativos policíacos reales. En menos de 15 días se han registrado dos. Advirtieron que el delincuente que se ha sorprendido va a ser linchado. Cuando hay vacíos, la gente está verdaderamente hasta el copete. Y esto es lo que sucede. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.